Las esmeraldas deben su magnífico color verdoso a las concentraciones en su interior de cromo, hierro y venadio. Estas gemas que pertenecen a la familia de los berilos han fascinado al ser humano desde hace miles de años. Colombia es uno de los principales productores del mundo y enfrenta una constante presión para conservar su liderazgo. En inmediaciones del municipio de San Pablo de Borbur, del departamento de Boyacá, al centro de Colombia, se encuentran los altos cerros en cuyo interior palpita la piedra preciosa e insigne de Colombia, la esmeralda. En esta región, donde la presencia de la esmeralda se asocia con mitos y leyendas prehispánicos, se encuentra la mina Coscués, un yacimiento explotado durante más de 400 años y de donde se extrae cerca del 60% de las esmeraldas que salen al mercado internacional. Actualmente nosotros producimos aproximadamente el 10% del producto mundial, pero representamos más del 25% de las ventas. Aún con esto, nosotros creemos que el 50-60% de esas esmeraldas van directamente a China y aproximadamente el 70% van a Asia. Creemos que en la medida que va creciendo la economía va a ser necesaria la inversión en minas. Esta piedra contará con un puesto propio dentro de la sección de Salud y Belleza, ubicado en el Área 6 de la Segunda Exposición Internacional de Importaciones de China, CIE por sus siglas en inglés, que se realizará en Shanghai, China, entre el 5 y el 10 de noviembre de este año. Básicamente estamos esperando darle a conocer más la esmeralda colombiana al mercado chino, mostrarles el producto, darles mayor información, brindarles conocimiento y que ellos entiendan el encanto y la pasión que hay sobre la esmeralda, los elementos que le han hecho tan importante a lo largo de la historia. De acuerdo a la experiencia de los exportadores, la atracción de este país sobre la esmeralda colombiana se relaciona con figuras ancestrales de su milenaria cultura. Estos y otros aspectos serán relevantes en la exposición de la esmeralda en la CIE, con la que el gremio colombiano espera consolidar un mercado ya histórico, pero que tiene aún muchas vetas por explotar, de manera responsable y con beneficios para ambos países. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.